Ay wey, ay wey, este es un éxito chingón Ay, cuando escucho este ritmo, siento volverme loca Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, la calidad que nos distingue Damián Productions Otras primaveras, abran en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Tengo a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca